7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7%, si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Locación Financiera y Criptomonedas, estrategias de trading de la mano de PrimeXBT Vale, estamos con Bitcoin, fijaos, gráfico diario, vamos a ponerlo en grande ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es una orden de compra limitada en la parte de abajo del rango la zona de los 50.800 aproximadamente ¿Dónde colocaríamos el stop? El stop lo vamos a colocar exactamente debajo de los 50.400 con lo cual estamos comprando en 50.850 aproximadamente con stop debajo de 50.350 ¿Vale? Entonces estamos arriesgando aproximadamente 500 dólares en 1% ¿Objetivo? Objetivo la parte alta ¿Vale? Aquí meteríamos una orden de venta ¿Vale? Y lo que haríamos sería vender ¿Vale? A la zona de los 50.352.399 ¿Vale? Aquí estaría la orden de venta Fijaos cómo lo que hacemos es gestionar todo el rango ¿Vale? Compramos en la parte baja del rango y vendemos en la parte alta del rango Ganamos Ganamos todo esto Vamos a ponerlo con una Con una Con un rectángulo Estamos ganando aproximadamente unos 2.500 dólares Y arriesgamos 500 Ese es el objetivo ¿Vale? Compramos en la parte baja Vendemos en la parte alta ¿Qué otra estrategia de trading podríamos hacer? Estamos haciéndolo en un gráfico de 4 horas La otra estrategia de trading que podríamos hacer es Diferente pero también complementaria Porque hay muchas estrategias aquí Es cuando gire hacia abajo Nos ponemos cortos ¿Vale? Esa sería la otra estrategia Entonces ¿Qué otras estrategias tendríamos en este rango? Bueno, pues vamos a colocarnos en un gráfico diario Fijaos que tiene un rango de subida Un rango lateral Entonces Pues podríamos ver exactamente Hasta dónde podría caer De este movimiento ¿Vale? Es decir, aquí hay mucho trabajo técnico A la hora de ver las diferentes opciones ¿Vale? El trabajo técnico nos indica Los retrocesos posibles de Fibonacci El primero sería La zona De los 50.500 Donde hemos colocado la orden de compra Aproximadamente El segundo 48.800 Y el tercero No queremos que caiga mucho más abajo De los 47.462 Con lo cual Lo que estaríamos viendo es ¿Vale? Perfecto Podemos ver una posición baja Una subida Un giro Una corrección Entonces estaríamos atentos A cuando llegase a 48.800 O 47.500 Para volver a entrar comprando ¿Vale? Porque esto al final está en rango Lateral alcista Entonces Lo normal es que siga subiendo De forma lateral alcista O sea, fijaos Como lo que vamos haciendo hasta ahora Es sube Corrige un poco Sube Corrige un poco ¿Cuánto puede durar esta corrección? Pues puede durar un mes y pico Entonces Para nosotros Buscaríamos un corto en el corto plazo Como mucho No nos complicaríamos demasiado la vida Pero en el largo plazo Siempre buscaremos posiciones alcistas ¿Vale? La otra estrategia Que se puede plantear Es Pues la estrategia de rango lateral Que hablamos Bastante de ella En los cursos Fijaos como Esto está lateral Entonces Aquí lo tenemos igual De rango lateral Pues cuando rompa El rango lateral Hacia cualquiera De los dos lados Entramos comprando Por encima De rango lateral O entramos vendiendo Por debajo De rango lateral Nosotros como somos Bastante proclives a Bitcoin Y creemos poco En las correcciones En este momento De mercado Lo normal es que Entremos comprando Por encima De rango lateral ¿Vale? Esa es la estrategia Sobre Bitcoin Si hacemos sobre Ethereum 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 está más potente Aquí tenemos Ethereum Está mejor Está mucho más fuerte Que Bitcoin Este es el gráfico diario Ya empezamos a ver Valores más fuertes Que Bitcoin Con lo cual Estamos un poco En all season ¿Vale? Este es el Digamos El movimiento Que tiene hasta ahora ¿Vale? Lo vamos a hacer En gráfico de 4 horas Gráfico de 4 horas Pues que tenemos Tenemos un rango Una subida Lateral Alcista Entonces ahora Podemos incluso Pues intentar Tener un tramo De subida Si Si sube Bitcoin Al máximo Que hemos visto antes Pues Ethereum Seguramente vaya Mucho más arriba Entonces Aquí tenemos El objetivo De Ethereum Sería Ir a los 3100 y algo ¿Vale? Entonces Aquí lo tenemos Bastante claro Vamos a comprar Compramos ¿Vale? Tenemos una estrategia De compra Que sería esta Y aquí podemos Colocar por ejemplo El Take Profit Que nos lo ha dado antes Que sería El 3179 Y el Stop Loss Vamos a colocarlo aquí El Stop Loss Por debajo De este nivel Tampoco mucho Por debajo Del 2.900 2.899 ¿Vale? Esta sería un poco La estrategia A ver Tenemos que haber Entrado un poco mejor Pero bueno De cara a hacer el vídeo Esa es un poco la idea ¿Vale? Fijaos como El movimiento El rango de movimiento Pues lo que está haciendo Es sube Corrige un poco Sube Corrige un poco Y ahora buscamos El siguiente ¿Vale? Entonces vamos Objetivo Llegar a la zona De los 3.200 Más o menos No queremos que llegue Tan arriba Pero bueno Le ponemos un poquito Menos De rango Entonces este valor Pues está muy bien Es el que más está Subiendo ahora Más Más que Bitcoin Y más que otros ¿Vale? Es decir A ver También tampoco Lo que tenemos ahora Pues es un poco Parecido Al movimiento Fijaos Es bastante parecido A esto Sube Tiene una pequeña Corrección Sube Tiene una pequeña Corrección Y ahora tenemos Esta subida En vertical ¿Vale? Si la replica Pues nos llevaría A la zona De máximos 4.800 Aproximadamente No sabemos Si la replicará Pero bueno Ahí está subiendo Con bastante potencia ¿Vale? Estrategia Bitcoin Estrategia Ethereum Estrategia Ethereum Está bastante clara Y por último Vamos a hacer Una estrategia De las que Bueno Pues ya vemos Que valores Que se mueren ¿Vale? Esto es Litecoin Fijaos Es Estamos vendidos En Litecoin Entonces el objetivo Es Pues vamos a verlo En gráfico Diario El objetivo Es que caiga ¿Vale? Estamos vendidos El objetivo Es una caída Hacia los mínimos De rango Sería por ejemplo Esta zona de aquí Que son los 63 Aproximadamente El stop Lo ideal sería Colocarlo aquí Por encima Por encima De los 72 ¿Vale? Y el objetivo 63 abajo 62 arriba ¿Vale? ¿Cuál sería la mejor La estrategia ideal Para aquí? Pues Coger este rango ¿Vale? Es decir Venga Me pongo corto En la zona 70 Aproximadamente Y me pongo Y busco la compra En la zona 63 ¿Por qué hemos traído Con la acción Este valor? Pues muy sencillo Porque Está muerto ¿Vale? Es decir Que es Mucho de las cosas Que le pasarán A muchos instrumentos Es que se morirán Entonces este Se está muriendo Pero bueno No tiene ningún Tipo de sentido ¿Vale? Fijaos El año El año 17 18 El año 19 El año 21 21 22 21 sobre todo Y ya La subida Que ha tenido Bitcoin Que ha sido brutal Ahora lo tenemos Fijaos que lo tenemos Prácticamente en mínimos ¿Qué esperamos De este instrumento? Este instrumento Cuando venga El mercado bajista Se va a hundir Porque no tiene Ningún sentido O sea Tiene más sentido Un meme coin Que Litecoin Porque al final Los memes Se pueden usar Para otras cosas Pero Litecoin No tiene ningún Solo sentido ¿Vale? Entonces ¿Qué otra cosa Se puede hacer? Pues ponerse Largos de Bitcoin Contra Litecoin Por ejemplo ¿Vale? Sería una posibilidad Bastante Interesante Pues entonces Esta es un poco Nuestras estrategias ¿Vale? Estrategias sobre Bitcoin Estrategias sobre Ethereum Y estrategias sobre Litecoin Para que vean Diferente situación Bitcoin Rango lateral Esperemos que rompa Pero lo que nos interesa Es aprovechar Ese rango lateral De 2.500 dólares En serio Sigue alcista Y va rompiendo máximos Y Litecoin Pues está aguantando Mal Malamente Y lo lógico Es que se hunda En cuanto lleguen Las correcciones A las que generan Un abrazo Y hasta siempre Si te haces Miembro del canal ¿Qué beneficios tienes? Un curso gratuito Cada mes que seas Miembro del canal Hay 8 cursos Pues en 8 meses Tienes los 8 cursos Y los tendrás siempre Mientras seas miembro del canal Además Tienes Con nosotros Totalmente Gratis Y cuando tú quieras Cursos Vídeos exclusivos Esta es Nuestra promoción Para miembros del canal Únete A este canal Y disfruta de ellas Tienes los 8 cursos Tienes los 8 cursos Tienes los 8 cursos